Agua El sonido de su cuerpo Invernado nuevamente respirar Su voz pidiéndome más oxígeno Masaje en la espalda El horario de la medicina Agua Dame agua Apaga la luz Mete la luz Abre la puerta Cierra la puerta Dame agua Más agua Con música Esa música de acorde Que me pones Lávame los dientes Ya no aguanto la sensación en la boca Límpiame la mascarilla Con el oxímetro Con el oxímetro Con tu marca Llegó En el oxímetro En el oxímetro En el oxímetro Llegó la luz Buscando en el cuarto de Friques Me encontré con un collage Un collage De esos que hacíamos en la primaria Con recortes y revistas Una tabla grande Y un montón de imágenes de aviones De diferentes tipos Se me llenaron los ojos de las lunas Gracias